comerciales nos han ayudado muchísimo. Es importante que la gente sepa que hicimos un acuerdo con estas tiendas cuando estaba más alta la inflación y definimos que se iba a ofrecer una canasta básica de 24 productos en 1,039 pesos, 1,039 pesos máximo. Definimos eso. Y quien gana hoy, en primer lugar, pero así están casi todas las tiendas que participaron en este acuerdo. ¿No pones cuánto fue la canasta? De 1,039, empezamos hace cuatro meses, seis. ¿A la premiación o a medir? No, a medir. No, los 1,039. Desde abril del año pasado. Fue en mayo que anunciamos el año pasado. O sea, llevamos más de un año. Bueno, cuando empezamos, el objetivo era 1,039, los 24 productos. Estaba arriba de 1,150. Pero, sí, pero mire cómo estamos ahora. Pero, ¿quién gana con el promedio de los tres? ¿De los tres? Los tres. Ahora sí los pasamos, ya está abajo. ¿Qué pasa, por favor? Sí. De 1,039. Esto nos ha ayudado mucho. Nos ayuda. Son 24. alimentos básicos. Más otras acciones que ha llevado a cabo el gobierno y también la política certera del Banco de México. Que actúa con autonomía y que ha aumentado las tasas. Y eso ha ayudado mucho a bajar.